va entonces se nos vino se nos viene el agua guapísima comenzó a ver ni modo vamos a mojar mi moño dijo la pelona miren pero eso no se detiene ahí está toda la gente haciendo fila y ahora yo ni modo achicharrado vamos a terminar ahí usted mire mamá desde que anda en un canal la anda dispuesta a todo anda dispuesta a cualquier cosa así que hágale frente dicen de que ya no van a subir que como nombre ahorita esa capa para hacer venta loca ahorita yo ando una pero en el cargo ya tengo ya tengo una capa pero en el carro así que ni moño dijo la pelona nos vamos a mojar aquí venimos listos y dispuestos a todos aquí como que anduviéramos allá en la delicia va porque ya pues yo pienso va que pues iba para que nos vamos a refugiar si ya vamos ya ya estamos a poco a poco personas de pasar busso ahí busso 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 ahí y es que miren es buena tormentona la que se nos viene ahorita buena buena tormenta crees si hacen la otra nos vamos a ir nosotros si que que vas a andar eh Fer que para que vas a andar los tickets no yo se los di a ella hasta que ni los botó vendió y ya me los va a dar otra vez bueno los agarré yo porque todos los botó vaya miren hoy si seguimos eh con todo eh hola la vamos a ir a la otra va entonces en la otra nos vamos nosotros vamos a ir a la orilla a la orilla te digo porque ahí se siente mejor se siente más chivo cuánto no pero yo me mojo mejor a un dólar las estaban dando es que ahorita es mentira ahorita el doble la van a estar dando para con tal de vender ahorita el doble que pasó guapísimo si pero mire está riqui no pero está bien porque la gente anda haciendo como dice en su agosto con las ventas si que raguas son por el agua no te creo carudo que no te puedas poner una capa hombre miren así que ya estamos ya punto a punto de subirnos al barco al barco pirata al barco de los sueños vaya metela la cangurera ahí debajo ajá ponetela te pones mente me llega entonces ahorita estamos grabando ya con otro teléfono con el mío porque este ya lo probamos que sí está muy floja quizás yo compré yo compré una bolsa para los teléfonos ya metíme ahí los teléfonos de esos cifotones guapa usted no va a comprar capa yo igual yo me voy a mojar yo vengo resignado a mojarme no se te vaya a soltar mi cangurera porque ahí ando todo el día no dinero pero cosas de valor guapa ver que se los tenga o che bebé porque no se le mojen espere se le va a poner aquí ese volado ahí estamos vamos a poner pausita y ya cuando estemos ya en el barco nos vemos nuevamente ver que ese volado se está poniendo bueno mire ya toda la gente ya está como algo alborotada vaya gente entonces vámonos 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 será que acabemos todos ahí yo me voy a ir aquí para para ir los grabados ay 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 guapísima está lista hoy si ya con este video ya nos vamos a ir despidiendo quizás o no se bueno 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 de las buenas porque falta falta porque aquí hay muchas cosas ay 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 ya estoy temblando guapísima guapísima ay 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 yo creo que voy a devolverla decirles que te dé los dos cincuenta otra vez dos dólares dos no se la puede prender a otra persona cuando salgamos de aquí a diez pesos entonces vamos acompáñenos miren aquí en esta bonita aventura en el barco si esto no es nada de emoción yo creo que no voy a pedir no pero ya vas a ver si es que ahorita vos ves de menos el barco pero si esto es todo lo que hay abajo ay esperate que pasa ay ay ¿qué pasa? ¿que pasó? Ah, ah! Qué rico! Ya viste, ya viste! Ay, no! Gracias! Hola, mira, 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 mira , mira, mira! Ya está bueno! ¡Lapísima! ¡Mira la blanda! ¡Se levantan los brazos! ¡Lampa! ¡Oh, ya va! ¡Pues, le voy a... Le voy a... ¡Adipliar! ¡Ya ves, caro! ¿Ya ves? Se siente rico ¡Oye, ahora para acá, caro! ¡Se siente la rovizeta! ¡Ah, ah! ¡Ah, ya! ¡Está rotando! ¡No, no, no, no! ¡Mirarte, ay! ¡Ay, oh, guapo! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Qué bueno estaba! ¡Vamos! ¿Qué te pareció? ¡Está bonito! ¿Verdad que sí vale la pena? Creo que me gustó más que aquello ¿Y vos? ¿Y vos estabas viendo de menos el barco? Pero muy poquito te vale ¡Muy pojado! ¡Chempedy! ¡A ver! ¡Chempedy! ¡Yo quería más! ¿Se volverá a subir? ¡Sí! ¿Estás activo? ¡Sí! ¿Quién me volvería a subir? ¡Ahí al otro lado! Bueno entonces esperamos que les haya gustado esta bonita aventura que hemos venido a disfrutar aquí en las fiestas Agoncinas en las fiestas Patronanes de San Salvador en honor a Divino Salvador del Mundo aquí hemos andado en esa rueda de Playland Park en Civalent ¡Ay ay 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 ay! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa Brandy? ¿Todo bien? ¿Estaba chivo va? ¿Ahora nos vamos? No sé a buscar las fiestas ¿Dónde están? ¿Dónde están las fiestas? En las gradas ¿En la entrada? En las gradas ¿A dónde? En las gradas ¡Ah vaya! Así que miren aquí Aniña Niga Carmen Allá anda que nos detienen las lluvias Así que esperamos que les haya gustado esa gran aventura que hemos venido a vivir aquí en Civalent aquí nos ha acompañado pero que siempre anda ahí con nosotros verdad? Y eso es como ya parte del canal prácticamente es solo que no no le hemos presentado oficialmente ¡Ay! Ya les voy a arrancar la china así que pausita y nos vemos en otro vídeo más adelante porque es apenas comienza señor y ya vamos a ver qué más hacemos porque hay de todo o sea que hay comidita papitas de todo démosle démosle entonces miren tenemos aquí las papitas calientitas calientitas churros españolas como los churros españoles dos dólares ok 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 las papas también dos dólares así que un precio digamos que está apto para que los compres y cualquier persona elotitos no no los litos locos así que hasta cuando van a ¿Hasta ahora? Ah, ok, o sea que ahora sí No me muere todo eso Máscara Máscara La máscara Bueno, entonces miren aquí, miren, saluditos para aquellos saldareños en el exterior, miren Aquí tenemos estas ricas antojitos, lo han rayado ¿Qué es eso? Ah, elote Como elote rayado, ¿verdad? Guapísima Esquite La niña Carmen se vino con la tía Lidia ¿Ah? Guapa Un dólar y mete el dedo gordo ahí ¿Qué quieres? Está guapísima Miren, se le está corriendo la pintura, el maquillaje Ah, miren Ah, miren que es Vaya aquí están dando la prueba ¿Qué te dicen? Prueba del churro español Yo nunca he comido esas cosas ¿No has comido eso? Nunca las he probado Puro pan Es como pan y con el chocolate Gracias Es que ellos vienen de la India Por eso no saben Parece Ah, está bueno Está bueno, le echan azúcar Para los que no saben Azúcar Y chocolate Sabe como donna Como el pan de donna Está muy bueno Tiene un sabor Sabe como pan de donna Vamos a ver la Wendy Vamos a ver la Wendy Le llamáramos a ver A ver Ajá, porque no le llamamos a ver a dónde está A la cara Le llamamos a mi teléfono ¿Estás segura de que? Está segura de lo que está diciendo La Wendy me llama hasta el volado ¿No quieres todo? ¿No? Ay 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 Así que nos vamos a buscar las bichas entonces Vámonos